Hola, el 20 de julio se instaló el Congreso de la República. Ha sido noticia todos estos días de que en una elección de mesa directiva en el Congreso ganó el voto en blanco. Vamos a hacer una breve explicación sobre el tema. Bien, instalado el Congreso de la República, que es todos los 20 de julio, tanto el Senado de la República como la Cámara eligen mesa directiva. En la elección de la mesa directiva de la Cámara de Representantes no hubo ninguna novedad. Pero en la elección de la mesa directiva del Senado de la República se presentó una novedad grandísima. ¿Cuál fue? Vamos a analizarla. La noticia la han dado todos estos días, pero vamos a hacer el análisis de la noticia desde el punto de vista también constitucional. Se eligió presidente del Senado sin ninguna novedad. Primer vicepresidente sin ninguna novedad. Pero al elegirse el segundo vicepresidente fue donde se presentó una novedad inmensa que ha sido noticia toda esta semana. ¿Cuál? Que ganó el voto en blanco en la elección de segundo vicepresidente. Independientemente de partidos políticos y de nombres, ustedes saben que en este espacio se maneja total objetividad, total independencia. Independientemente de eso, vamos a analizar qué sucedió. El voto en blanco en la elección de segundo vicepresidente del Senado sacó 66 votos. Y el candidato sacó 32 votos. El candidato a ocupar esa segunda vicepresidencia. ¿Qué dice la norma? Que para que gane el voto en blanco, debe sacar más de la mitad del total de votos válidos. ¿Cuál fue el total de votos válidos? Se suman 66 que sacó el voto en blanco y 32 que sacó el candidato. Darían 98. ¿Cuál es la mitad de 98? 49. ¿Con cuántos ganaba el voto en blanco? Con 50. Y sacó 66. Se sobró. ¿Qué se hizo? Lo que dice la norma constitucional. Se repite la elección por una sola vez, pero con otro candidato. Hasta allí todo parece en orden. Pero si hacemos un análisis de la norma constitucional, que es el parágrafo primero del artículo 258, no todo está tan en orden. ¿Qué sucedió? Bueno, la norma dice que ese voto en blanco opera para corporaciones públicas, es decir, Senado, Cámara de Representantes, Asambleas, Consejos Municipales y Juntas Administradoras Locales. Y también habla la norma de Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Gobernadores y Alcaldes. La norma, por ningún lado, abre la puerta para que el tema del voto en blanco se le aplique a la elección de juntas directivas. En una eventual demanda de quien salió perjudicado con la no elección porque le ganó el voto en blanco, serán las altas cortes las que van a tener que dirimir el conflicto. ¿Cuál sería la decisión? No sabemos. En este país cualquier fallo se puede esperar en uno u otro sentido. La interpretación de las normas en Colombia es demasiado amplia y vamos a esperar qué va a suceder, sea en el Consejo de Estado o en la Corte Constitucional a donde yo creo que va a llegar este conflicto. Usted opina, usted decide, con argumentos informa. Les compartió Gabriel Arias.